Invesa, comercializadora de importantes marcas de la industria avícola, junto a su representada Biomin, organizaron el pasado viernes 22 de febrero el ciclo de ponencias técnicas Biomin Forum 2013. El evento contó con una nutrida participación de productores, médicos veterinarios, estudiantes y profesionales del sector. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la doctora Nancy Moreno, jefe de línea en Invesa, quien también presentó a cada uno de los ponentes encargados de desarrollar los respectivos tópicos de la conferencia. La primera ponencia estuvo a cargo del especialista en extensión avícola en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Purdue, Estados Unidos, PhD Tut Applegate, quien explicó el tema Importancia de la Integridad Intestinal. Después de un breve receso, el gerente técnico de avicultura de Biomin para América Latina, doctor Felipe Ribeiro, expuso el tema Ajustando la microflora intestinal con simbióticos, una herramienta eficiente para controlar la disbiosis en aves. La última ponencia a cargo de la directora del Centro de Competencias en Biomin Holding Austria, doctora Renata Urbaitite, desarrolló el tema Combatiendo Problemas de Salud en la Producción Avícola. Durante su desarrollo, se enfatizó sobre las bondades del producto Biotronic Top 3 y su efecto antibacterial que mejora la performance del crecimiento. La organización ofreció a los asistentes un ameno coffee break en donde los presentes confraternizaron e intercambiaron opiniones acerca de los tópicos desarrollados con los profesionales de Inveza y los ponentes invitados.